...indicó que honrarán el compromiso de aprobar los cuatro proyectos de reforma del Ejecutivo. El titular del Parlamento ratificó su deseo de honrar el compromiso y revisar las reformas para tenerlas listas para el 4 de octubre, fecha planteada por el presidente Martín Vizcarra. El Congreso no puede estar a espaldas de la ciudadanía. La población mayoritariamente, casi unánimemente, está pidiendo un referéndum. Sería un absurdo ponernos a espaldas de la población en estos momentos tan sensibles, tan delicados para, digamos, la propia posición institucional del Congreso. El pronunciamiento se da luego de la carta que firmaran sólo 26 de los 62 miembros de su bancada para dejar sentado el compromiso de cumplir con el plazo establecido por el presidente. Si bien hay una, diríamos, no una posición unitaria en Fuerza Popular, que el presidente del Congreso, el señor Salaverri, haya salido diciendo que no hay que darle la espalda a la población, podría indicar que él es parte de este grupo que sí quiere la reforma y lo otro que quiere quedar bien ante el país para que finalmente Fuerza Popular no termine de estar en caída. El congresista César Vázquez resaltó el papel de Salaverri en esta supuesta diferencia de posiciones en Fuerza Popular. Y es un mensaje claro a su bancada que, al parecer, le está queriendo ya desde hace algunos días desautorizar. Eso habla bien, creo, del presidente del Congreso, que ya no es ahora un vocero de un partido, ni es un representante de un líder político, es presidente de uno de los poderes del Estado más importantes como es el poder legislativo y tiene que sintonizar con la exigencia popular. La vocera de la bancada negó un posible enfrentamiento y saludó las palabras del presidente del Congreso. Pero no darle la espalda al país también significa hacer las cosas bien. Entonces, ahí es donde hemos sido enfáticos en Fuerza Popular en señalar que queremos cumplir los plazos, pero tampoco podemos aprobar por aprobar. Y lo hemos visto ayer, ayer hemos generado un amplio consenso semana. ¿Sería un mensaje para los congresistas que no suscribieron ese documento? No, porque entiendo que el documento goza del respaldo de la totalidad de la bancada. Nosotros tenemos un acuerdo de bancada de apoyar la bicameralidad. Entonces, yo no sé de dónde han salido las voces de una presunta división. Recordemos que el compromiso de los 26 integrantes de Fuerza Popular no incluye la participación de los congresistas representativos del Partido Naranja.